...al otro lado de la línea con Rubén Abascal. Rubén, muy buenos días, buenas tardes. Hola, buenos días. Para nosotros buenos días todavía, yo creo que para ti también, que no hemos comido. Vamos a hablar del buen comer, porque has participado recientemente en un concurso a nivel nacional bastante importante en Madrid. Sí, Rubén, tú estás ahora mismo en Los Brezos, en San Mames de Meruelo, y desde aquí, desde aquí mismo, desde aquí cerquita, hemos llevado La Alta Cocina a Madrid, ¿no es así? Eso es. Es Madrid Fusión, un congreso internacional de gastronomía, y la verdad que es un gran escaparate y un placer haber estado allí. ¿Cómo surge la idea o la propuesta de que tú participes en este evento? Bueno, en sí, los cocineros estamos un poco informados, ¿no?, de estos eventos tipo Madrid Fusión, ¿no?, pues esto es algo bastante importante, ¿no? Y ahí se realizan varios concursos, uno de ellos es el de la etapa creativa. Decidí apuntarme, mandas tu receta y la suerte de estar entre los cinco mejores de España y llevar Cantabria a Madrid, ¿sabes? Claro, porque para eso te tienen que elegir, de momento por la idea, ¿no?, la idea de etapa creativa. ¿Hay que ser creativo, hay que comerse un poco la cabeza o hay que experimentar en la cocina? Hay que experimentar, ¿no? Siempre todo uno sale a la primera, pero bueno, en una etapa siempre buscas un poco originalidad, presentación y, por supuesto, el sabor. El sabor es importantísimo, desde luego, pero la presentación, lo que es el vestir, la etapa también cuenta, ¿verdad? Sí, hoy ya la gente está muy informada y entran muchos elementos y ya la etapa en sí, el sabor, lógicamente, a un 80%, digamos, ¿no? Pero luego la forma de presentar esa etapa, el que sea original, el que esté bien presentada, que la gente le llegue al ojo primero, ¿no? Porque siempre lo primero que te va a llegar es la vista, ¿no? Sí, últimamente, pequeñas obras de arte que estamos viendo, ¿no?, en la alta cocina. Sí, como decíamos nosotros, la cocina en miniatura, ¿no? Al final a veces son muchas veces platos, ¿no?, que pueden ser un segundo o un primer plato, que lo transformamos en aperitivo, ¿no? Es reducir cantidad y que le haga llegar a la gente, claro. El tema de la etapa, últimamente, por lo menos lo que se ve en los medios de comunicación, en programas de cocina y demás, es algo, es un boom, ¿no? Es como una segunda vertiente de lo que es la cocina diaria. La etapa en España es muy importante, desde luego. Suponemos que en Madrid habrá habido un nivel más bien alto, ¿no? Sí, no, la gente que va va muy preparada, es cuando tú bajas a un sitio así ya has hecho muchas pruebas, ¿sabes? Y la gente que va conoce producto, conoce técnica, y lo que intentas también es llevar siempre algo de diferente, algo original, intentas captar, ¿no?, al jurado, ¿no? Una etapa muy tradicional, a veces, si ha estado muy vista, no cuaja, ¿no? Hay que buscar siempre un poco más allá. Ahora que nos hablabas del producto, ¿el producto es muy importante? No, es básico y fundamental. Aquí en Cantabria tenemos buen producto, ¿no? Yo creo que somos una región privilegiada. Piensa que tenemos la montaña, ¿no?, nuestras setas, nuestras carnes, nuestros quesos, y luego tenemos todo lo del mar, ¿no? Y el mar y la huerta, o sea, yo creo que tenemos, digamos, los cinco bloques más importantes, ¿no?, y los tenemos todos. El tema es eso, transformarlos y que le llegue al cliente. Cada vez hay más programas de cocina, cada vez se está viendo más en la televisión, en la radio, se está hablando más, y cada vez hay más cocinillas, en los que yo incluso me puedo incluir, ¿no?, de esto que nos gusta relajarnos cocinando cualquier cosilla, que al final te sale bien o mal, pero bueno, que el nivel, en cierta manera, ¿no te parece que en estos últimos años está subiendo gracias a también los medios de comunicación, a que la gente se involucre más, experimente más? Yo creo que es un poco el que el cliente también conozca la cocina, lo que también hace trabajar más al cocinero, ¿no es así? Eso es. Hoy la gente, lo decía un poco antes, ¿no?, está muy informada de productos, de técnicas, hay muchísimos programas de cocina, y la gente, pues, si antes lo tenía un poco como necesidad, ¿no?, tenemos que hacer tres comidas al día, digamos, ¿no?, básicas. Ahora lo tiene también ya como parte de un hobby, de... a la gente le gusta comer, probar, está mucho más abierta de mente. Antes, digamos que era Sotacayo y Rey, ¿no?, ahora mismo, pues, bueno, se nos permite a los cocineros investigar, y esas investigaciones las sacamos al comedor, y la gente está muy abierta a probar cosas nuevas, y, lógicamente, hay gente que viene muy informada ahí, de qué es que sorprenda, que es un poco lo que nos cuesta, ¿no?, intentar sorprender todos los días. Pero bueno, ahí estamos. Y no te parece a ti, Rubén, que a veces la línea es muy delgada entre lo que es la veracidad de la cocina en sí, con la demasía, la fantasía, la exageración en la fantasía, que al final es más el ojo que el paladar, en cierta manera. Sí, no podemos los cocinos caer en ese error. Es un gran error que cometemos, ¿no?, que nos flucho a las... lo que dices tú, un poco a exageración en la presentación o tal, y a veces se nos olvida el producto. Pero bueno, ese es nuestro gran objetivo, o sea, siempre nosotros creo que miramos siempre el sabor ante todo, y no anteponemos nada ante el sabor. Si luego lo puedes vestir de alguna manera y captar a la gente, pues, genial, ¿no?, pero no, yo estoy contigo, el sabor es el sabor y la materia prima la de la prima. Y el paladar es lo que tiene que contar ahí. Rubén, hemos hablado ya de un poquito de cocina, de estos tiempos que corren, de cocina moderna, pero ahora nos tienes que hablar de tu tapa, por supuesto. Sí, fue una mezcla, ¿no?, fue una tapa tradicional, que es una tabla de quesos, y le dimos, pues, un poco lo que hemos hablado, ¿no?, ese envoltorio de darle un pequeño giro de tuerca, y lo que hicimos es una caja de bombones, una caja de madera, al final es madera, y dentro había quesos, de quesos. Esa caja de madera iba llena de bombones. Tú veías a la vista una caja de bombones, pero me veías que era un surtido de quesos. Y bueno, al final ha judado y conseguimos la gasificación. Interesante. Pues, nos has dicho que estás en plena, vamos, como se suele decir, con las manos en la masa prácticamente, son la una, nos has dicho que tenías poco tiempo, pero lo que sí vamos a hacer también es un poco hablar de tu restaurante, ¿no?, de la cocina que se sirve, del día a día, que eso en definitiva es lo que es tu vida, ¿no? Eso es. Sí, nosotros, en nuestro restaurante, pues, nuestra cocina de siempre, ¿no?, nuestra cocina tradicional, que también es un pilar importante, ¿no?, en la gastronomía, ¿no? Y luego los fines de semana lo que hacemos es darle un poco de vuelta de tuerca también y hacemos platos con cocina tradicional y cocina moderna, ¿no? Tienes varios surtidos, aunque te puedes encontrar un plato muy tradicional y luego tienes, digamos, las nuevas técnicas de la cocina de vanguardia de ahora. Pues, para orientar a toda la gente que nos esté escuchando de buen comer, de buen paladar y que le apetezca, desde luego, disfrutar de la buena cocina, recomendarle el restaurante Los Brezos, que está en San Mamés de Meruelo y, desde luego, agradecer mucho y mucho, muchísimo a Rubén Abascal, que ha dejado los fogones por unos minutos para dedicarnos su tiempo. No, a vosotros, a vosotros, que también cuando uno viaja a Madrid, digamos, solo y el apoyo de la gente y que estéis ahí, os agradecemos un montonazo. Desde luego que nuestro apoyo lo tienes y lo vas a tener aquí en nuestra humilde emisora. Un abrazo enorme, Rubén, y estamos hablando y, desde luego, estamos comiendo. Enhorabuena. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.